También está Fernández, también está Gagliardi que conversa con el árbitro. Se mide Damiani como siempre en el segundo palo para buscar el envío. A ver, centro del zapito en cena. Llegaba Bustos. Damiani. ¡Gol! 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 ¡Instituto golazo, señores! ¡Sí, golazo! ¡Golazo de Damiani a los 31! ¡Instituto 1! ¡Sí, Instituto 1! El deportivo Merlo 0. De la pegada de Encina, de la altura de Bustos, de la pérdida de marca de Manchot a Damiani. Un error gravísimo defensivo de Merlo. Por desconcentración, por omisión, Damiani queda solo. Y no tiene ningún empacho en tirar una chilena bárbara. Impecable para meterla contra el palo derecho de Capogroso. De pelota parada, de tanto de insistir, cuando no encontraba el camino, Instituto se pone en carrera. Lo gana. ¿Sí? Con espíritu, con temperamento. Lo que se le reclamaba a un equipo que desde el fútbol no encontraba el camino. Damiani lo mete de chilena. Faltan 14, gana Instituto. La metió para Videla, a ver qué hace Videla. Va Videla ahora, entrega de primera para Coronel. Toque corta buscando a Videla. López Macri por afuera, por adentro Fernández. Llega también Moreno, a ver, centro para el mexicano. Moreno, Fernández. ¡Ah! ¡Gol! Instituto lo hizo Fernández, señores. Que liquide el partido, sí. Instituto 2. Deportivo menos 0. Y hay expulsados, ¿eh? Capogroso. Por agredir a Moreno, que me parece que algo le dijo cuando hizo el pasecito hacia el medio, para que Fernández meta el segundo. Ya vamos a repasar toda la secuencia. Videla, a la derecha López Macri. La pide corta a Moreno. Le sale Capogroso, tic, al medio. Algo le dice Moreno a Capogroso. Fernández le empuja al gol. Capogroso sale corriendo, le pega una patada en el piso, lo pisa. Lo sale a agredir por la reacción. Y Merlo se queda con 9. Esto es lo que ocurrió, muchachos, ustedes en el campo de juego. Mariana. El árbitro marcó pisotón cuando lo echó. Fue exactamente así. Y Merlo se queda con dos jugadores menos. Veremos quién se queda como arquero.